Hoy, frames por segundo. Bienvenidos al canal YouTube de Zona Red, sección de vídeo de ZonaRed.com, soy Sosellosa, 30 días con Nintendo Switch, este diario de blogs en los cuales pues vamos a ir repasando los 30 primeros días de la plataforma de Nintendo en el mercado. Un formato más breve, como se veis, como son los primeros días, lo recuerdo un poco, lo refresco. Y, como decía, hoy vamos a hablar de frames por segundo, vamos a hablar de algunos aspectos técnicos, vamos a hablar al final o vamos a tratar de responder a una pregunta muy evidente. Zelda Breath of the Wild, ¿mejor en portátil o mejor en sobremesa? Mejor esto metidito en el dock y jugar en la sobremesa. Lo cierto es que hay 3 o 4 puntos interesantes en los cuales detenerse para llegar en realidad a una visión un poco profunda de este tema tan particular que es, maldita sea, ¿dónde se convierte más satisfactorio jugar? Es un poco también un debate un tanto insulso en la medida en la cual todo el mundo que tenga Nintendo Switch y que tenga Zelda, pues puede de una manera automática alternar entre las dos versiones sin necesidad de tomar una decisión clara. Pero en cualquier caso, sabemos, lo hemos visto, cualquiera que haya jugado lo ha podido comprobar en sus manitas, que la versión de sobremesa tiene más caídas de framerate o la faceta sobremesa del juego tiene más caídas de framerate que cuando juegas en la versión o en la faceta portátil. Digo lo de la versión, se me confunde y es el mismo juego siempre. Cuando juegas en su faceta portátil, que va más fluido, la tasa de frames por segundo. Se ha hablado mucho y luego iremos sobre ese tema con las caídas de framerate en Zelda Breath of the Wild. Y luego iremos sobre ese tema que es probablemente la puntilla. Por otra parte, Digital Foundry ha publicado su análisis y hacen unas comparativas bastante curiosas en las que muestran que entre jugar en sobremesa y jugar en portátil no solo hay una diferencia de resolución. La versión, o cuando estamos jugando en portátil, va a 720p cuando estamos jugando en sobremesa, cuando estamos jugando en el dock, tiene una resolución mayor de 900. Pero no solo eso, sino que también se aprecia más detalle cuando el juego se está ejecutando en el dock en esa versión de sobremesa. Sobre todo detalles de luces y demás. No es algo muy a la vista o muy perceptible a simple vista, pero si te fijas y en sus análisis se ve muy claramente cómo aparecen más sombras y cómo hay diferente carga. Todo este par de facetas lleva justamente a esa diferencia entre el framerate cuando estás jugando en sobremesa y cuando estás jugando en portátil. Entonces, en ese sentido, ese punto lo tenemos más o menos claro en cuanto al recuento de frames. Pero hay otra faceta que a mí me resulta muy relevante de Nintendo Switch y es la calidad de imagen que da la pantalla portátil, que da la pantalla cuando estás jugando con ella entre las manos. No sé si juegas en una tele especialmente buena, pero si juegas en una tele normal y corriente... Yo tengo una televisión Panasonic de 32 pulgadas, Full HD, normal y corriente, sin ninguna clase de alarde, simplemente una tele cumplidora. Cuando juegas y comparas cómo se ve la nitidez, los colores, la viveza de la imagen entre jugar en la televisión y jugar en la pantalla de la propia Nintendo Switch, notas una diferencia muy evidente, porque la pantalla de la Switch es que es muy buena, se ve muy bien, logra un acabado en los colores y además Zelda, por esa particularidad artística que tiene, es un juego en el cual yo creo que esto se plasma de manera muy clara, me parece como un juego muy apropiado visualmente para enseñar lo que es la consola en su faceta portátil, porque el resultado es bastante sorprendente. Ya en la primera escena del videojuego, cuando ha ido el link arriba, venga, 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 link arriba, arriba... Cuando estás despertando para dar un poco de fantasía al ambiente, pues hay unas motitas así de brillo, de magia, sobre la pantalla, que si juegas en el televisor parece mucho más tenue, y sin embargo cuando estás en la versión portátil esas motitas destacan como destellos claramente visibles y componen la imagen de otra manera, en ese punto, y es lo primero que vas a ver del juego, y ahí la diferencia es muy, 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 muy clara. La pantalla de la portátil se ve muy bien. Y sin embargo, y la conclusión a la que voy a llegar, y podréis pensar que soy irracional, pero no, es que Zelda es más satisfactorio en su versión de sobremesa, pese a que parece que la versión portátil va más fluida o más fina en cuanto al recuento de frames, pese a que la pantalla de Nintendo Switch logra unos colores de una viveza que, por ejemplo, yo en mi televisor al menos, yo no veo eso, maldita sea. Y sin embargo, este es un juego que hay que jugar en televisión, o que yo disfruto más jugando en televisión. ¿Por qué? Porque, en realidad, cuando se valora un juego, al menos en su faceta técnica, o en su faceta visual, o en su composición visual, no solo debemos fijarnos en la calidad machacona, en ese concepto tecnológico, en ese concepto de la ingeniería, en el cual, a través de datos principalmente observables, observables, o meridianamente observables, como el recuento de frames, o como el contraste de imagen, se va a llegar a una decisión de que eso encaja mejor con ese videojuego. Esa visión es simplista o reduccionista, en todo caso, ya que, realmente, la grandeza de este Zelda Breath of the Wild, y esto es la parte fundamental del videojuego, es la escala. El diseño que tiene el mundo abierto de Zelda Breath of the Wild sorprende, justa y efectivamente, por la escala. Porque se manejan las distancias, dentro de lo que es el mundo que nos propone a explorar, se manejan las distancias de una manera verdaderamente sorprendente, en el cual tienes la capacidad, por ejemplo, de subir a una torre, de mirar a lo lejos, y de vislumbrar cosas que luego están verdaderamente alejadas, porque cuando te los pones a recorrer, tienes que caminar un montón. Y esa sensación de escala, esa sensación de ser un Link, un ciudadano más, dentro de un mundo enorme a explorar, es, en realidad, el elemento básico del videojuego. Y para apreciar esa escala, para apreciar esa grandeza, a mí me parece que una pantalla de televisor grande resulta más apropiada porque te permite acercarte a esa inmersión de otra manera. Probablemente esto tiene mucho de componente subjetivo, a fin de cuentas, esto es un blog y esto es una opinión que yo os doy. Y además, en esta ocasión, sin pararme a pensar demasiado en ningún matiz, porque que yo diga una cosa u otra ante vosotros no requiere ni un desembolso extra, ni nada en absoluto, porque tenéis todos los que tenéis una Nintendo Switch y Zelda la posibilidad de jugar haciendo así, en la televisión o no. Entonces, es simplemente una opinión que yo abierto para compartir con vosotros. Pero teniendo en cuenta eso, que la escala es el principal valor de este Zelda, que eso resulta verdaderamente asombroso y además inmersivo, es una sensación increíble, en realidad, la que propone este mundo abierto y cómo se plasma, pues creo que en un televisor de un buen tamaño se agradece. Yo eso lo tengo muy claro. Y esto enlaza en una pirueta. Mira, mira cómo va enlazando. Mira cómo va enlazando. Mira, 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 mira. Lo mezclo todo con el debate del framerate. Es evidente, el juego, como decía, tiene, pues, bah, baches de frames, sobre todo cuando juegas en sobremesa y hay, por ejemplo, mucha carga de enemigos. Pero no creo en ningún caso que eso sea disruptivo para la partida. No creo que sea un problema que llegue a ese punto, ni mucho menos. Otros juegos muy conocidos, muy valorados y con el que Zelda además tiene muchos puntos en común en una redirección muy veridireccional, Shadow of the Colossus en PlayStation 2. Y creo que en ese caso era muchísimo más dramático lo que sucedía con la tasa de frames por segundo. En este caso me parece completamente funcional, sin duda. Pero lo que me parece verdaderamente, ¿y cuál sería la palabra más adecuada? Me parece en realidad irresponsable reducir un juego como es Zelda, que propone unas ideas, pues, muy interesantes sobre las que explorar. Una de ellas, de entre muchas, es, por ejemplo, la escala, que es el tema que yo saco a relucir hoy, que me parece que tiene además una coherencia en cuanto a su apartado artístico, que lo va a convertir en uno de esos juegos atemporales, ¿no? Que dentro de 10, 15 años los vamos a ver y van a seguir siendo visualmente atractivos o que van a envejecer muy bien. Me parece que reducir todo ese debate, que es realmente donde está el meollo, a lo que es simplemente sacar la calculadora y contar frames por segundo y asumir que eso es irresponsable, que a más frames mejor juego, esa conexión loca que se establece, me parece irresponsable hasta límites verdaderamente insospechados. Y lo respeto totalmente que exista ese debate, pero a mí me apetecería mucho más que debatir con personas que están con el recuento empírico de framerate, debatir con las personas que estén pensando en el diseño de Zelda, que al final es lo que compone el verdadero videojuego. Y como veis, hoy además vengo conjuntado a tope, ¿eh? Conjuntado a tope de Zelda, esta camiseta que regalaba con la reserva una conocida tienda de videojuegos, y sin más, hasta aquí otro diario de estos 30 días con Nintendo Switch que dedicamos a Zelda. Buena parte del motivo por el que me embarquen estos 30 días es para tener una excusa de hablar de Zelda un poco para arriba y para abajo. Así que nos vemos en nuevas sesiones aquí en el canal YouTube de Zona Red. Además, mañana arranca la semana, vuelve Zona Red News, un análisis muy importante que os gustará ver a muchos de vosotros y las secciones habituales que ya bien conocéis, y como no, también el diario de 30 días con Nintendo Switch. Para todo eso, un like si os ha molado este video, suscribíos al canal de Zona Red duramente para que podamos seguir adelante haciendo cosas como esta. Yo soy Sosillosa, me despido de todos vosotros. Adiós.